Hola amigos y amigas de YouTube, mirad mi Instagram Si queréis saber todo esto Si queréis saber De que van a ser los próximos videos Y eso os lo dejaré aquí abajo Primero, por favor os pido que compartáis el video Que me traigáis también a más amigos Para que vea que exista, sabéis, compartiendo este video Suscríbete si no estás suscrito Y dale like Y si estás suscrito, comparte el video Suscríbete con Multicuenta Para que yo llegue a los Mil siopas, sabéis Mirad porque He preparado un video así Que mañana grabo otro o no Y luego ese lo subo dentro de dos días El que grabo hoy Y luego mañana Y luego dentro de cuatro días Otro o no ¿Sabéis? Bueno no, voy a dar cuatro días Para que veáis los videos, ¿sabéis? Venga ¿Os gusta esto? ¿Os gusta esto? Este pendiente, mira Bueno Chao Bueno no, voy a dar cuatro días ¡Gracias!